A ella le detectaron seis tumores en el cerebro y la mandaron a la casa a morir. ¿Qué le dieron a la chica? O Mayra, ella pues cree mucho en los productos, tiene mucho resultado. Revoló a la familia, escuchen, le compraron siete cajas de uso. ¿Cuánto cuesta al público? Doscientos trescientos. ¿Cómo doscientos qué? Treinta y siete mil a siete. Treinta y siete mil al público. Le compraron siete cajas. ¿Y saben cuántas cajas le dieron diariamente? Una. ¿Cuántos sobres? Treinta sobres. O sea, una caja diaria. Durante siete días. Eso fue asombroso, Dios mío. ¿Cómo compartió Mayra que cuando la llevaron a hacer exámenes de rutina, ya no aparecieron los tumores? No tenía cáncer. A los siete días se le desapareció. Claro, pero tomándose una caja diaria. Una caja diaria. Pero dime, y se debería... No. thirda.